¡Ey! ¿Qué pasa este verano? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Boca Rearilla Y así vamos a continuar, estamos con el Salford y estamos en una temporada que está siendo histórica Estamos ganándolo absolutamente todo, estamos ahora mismo con 13 partidos disputados y 12 victorias Habiéndonos enfrentados ya prácticamente todos los equipos quitando el Chelsea De los equipos de la zona alta solo nos queda el Chelsea Y en Champions también hemos ganado todos los partidos a excepción del enfrentamiento contra el Atlético de Madrid En el que empatamos y contra el que tendremos que jugar hoy para ver quién acaba como líder de grupo En ese grupo de Champions, con la Juventus que ya está... no sé si está eliminada Está eliminada la Juve ya, puede ser que está eliminada, ¿no? Porque el Atlético ganó... sí, efectivamente, la Juve ya está eliminada Y nos jugamos el primer puesto contra el Atlético, 13 puntos nosotros, 11 al Atlético Con un empate seríamos primeros de grupo Primero de ese grupo que es importante que seamos, es importante para que después nos toque un segundo Convendría que fuésemos primeros Hoy jugaremos contra Crystal Palace antes de entrar en el mes de locura El mes del Boxing Day, el mes de una cantidad de partidos en la Premier League que es increíble Southampton, Leicester, Atlético de Madrid, Chelsea, los dos partidos más importantes del mes en la misma semana Qué suerte la nuestra También tendremos al Blackburn Rovers en la que ahora va a buscar un partido que debería ser a priori sencillo Tendremos a Barley, West Ham, Leicester y Southampton para cerrar el mes No sé en qué momento acaba la primera vuelta, pero llevamos 13 Quedan 6 partidos, uno es el del Crystal Palace, 14-15, 16-17, 18 Y el del West Ham será el último de la primera vuelta Ya contra el Leicester comenzaremos la segunda Pues hoy como veis las 3 competiciones siguen en juego, no creo que lleguemos al mes de enero De hecho puede que ni siquiera acabemos el mes de diciembre Pero comenzamos, comenzamos ya contra el Crystal Palace ¿Contra quién voy a jugar? Es una buena pregunta, con este partido de Southampton aquí en medio No me gusta mucho No me gusta mucho por no decir que no me gusta nada este partido de Southampton aquí en medio Puede ser que juegue, sí Es bastante probable que juegue contra Southampton Aunque sea un partido de locales, pero es bastante probable que juegue ese Bueno, Matías Fernández que ya se recuperó Pero con la recuperación de Matías Fernández cayó Ricardo López Ha caído también Romaña Y ahora mismo Soto es titular en el centro del campo de nuestro equipo Crystal Palace-Salford Comenzamos Y comenzamos con una victoria, ¿no? Hombre, no íbamos a fallar, 0-3 Un gol de Ligue, gol de Archimartín, gol de Iván Fernández Que vuelve a ser suplente, pero que... Que reclama su protagonismo, ¿eh? Reclama a Iván Fernández su protagonismo con ese gol Vamos a seguir entrenando a nuestros jugadores También he buscado ya laterales de cara a sustituir a Radoganovich Que se va al Leipzig Y poco más, poco más Vamos directo ya Al pro de Southampton Ese partido que vamos a jugar hoy Y sin más Sin más, ¿sabes? No creo que Southampton me ponga muchos problemas Informe de espirial No me interesa demasiado en este momento Y otra lesión de cuatro meses Esports Ya me estás tocando los huevos, ¿eh? Ya aquí me estás tocando los huevos Porque me acabas de lesionar a tres centrocampistas al mismo tiempo Ya esto empieza a tocarme los huevos Esto ya Esports Ya la gracia Se acabó Ya, ya la gracia Ya la gracia Esports Como que no Iba a meter a Iván Fernández en el centro del campo Por eso de que Tiene la posición de segundo delantero Pero me voy a meter a Rey Ferreira Y ya está Pero Pero esports Ya la gracia No O sea, ya no Ya no, tío Ya tres centrocampistas lesionados al mismo tiempo Ricardo López Que me los lesionan a cuatro meses Von Lein Que se acaba de lesionar a cuatro meses Romagna ocho semanas Que son dos meses Ya Ya empieza a cansar Ya empieza a cansar esto, eh Ya empieza a perder la gracia Y Y no sé Podría lesionarme Si me quieren lesionar jugadores Que veo que sí No sé Variar un poco las posiciones ¿No? Lesionar a un centrocampista Un lateral Y Y un portero No sé, tío Tengo cuatro porteros Lesioname un portero Pero no me lesiones Más centrocampistas Por favor De verdad Qué pesado Pesadísimo Pues nada Partido de Moorlain Contra el Southampton Y con 80 centrocampistas Lesionados Como ya sabéis Nuevo formato Corto aquí Y cuando acabe el partido Os enseñaré Las mejores jugadas Segundo partido Ganamos al Southampton Por tres goles a cero Con un hat-trick De Gonzalo de Miranda Vamos a ver ahora Las mejores jugadas Que nos ha dejado Este partido Bueno, para empezar Nada más empezar A minuto tres de partido Gonzalo de Miranda Que arrancaba en potencia Que tiraba un tiro cruzado Potentísimo Que se iba al palo, tío Podría haber sido Un golazo nada más empezar Pero Hemos tenido la mala suerte De que se ha ido al palo Y después se ha metido Tres goles Así que tampoco hay que Preocuparse demasiado Por esa jugada Vale Seguimos Con una ocasión De Tijanovic A ver si la recuerdo Vale, ha sido un tiro Que se ha ido fuera Estaba solo dentro del área Se le queda el balón Un poco lejos Y veis que tira Veis que tira ahí Un poco forzado Vamos a verlo aquí Como veis que tira ahí Muy forzado Y al final el tiro se va fuera No es corner Es un tiro fuera Sin más Aquí el Sousando Pues que tenía una ocasión Bastante clara Se revolvió al delantero Y tiraba ahí Un tiro bastante potente Que consigue sacar muy bien Burger Burger que para más que Que Straudy Straudy rillando bufón Para más Burger Aquí va a llegar el primer gol En una acción Por banda derecha Iván Fernández Que va a poner el pase de la muerte Para que González Miranda Solo tuviese que empujar En este contraataque letal Seguimos en la segunda parte ya Aquí otro gol González Miranda que recibe Ruleta No sé qué Es un jugador Espectacular Es de lejos El mejor jugador De esta once suplente Como se va del delantero Con el control Y como después Con la ruleta Consigue irse Consigue irse Del central No del delantero Consigue irse después del otro Y marcar Otra ocasión más Para González Miranda Aquí era una jugada con King Una combinación Y aquí intentaba tirar de primeras Ahí el tiro de De interior Intentaba cruzarla Al otro palo Pero no No ha entrado Se va demasiado Desviado Aquí el último gol del partido El tercero Una buena acción De Iván Fernández Que tocaba A la otra banda Era Tijanovic El que ponía el paso atrás Y González Miranda Que aparecía en la frontal Aparece donde está el gol ¿No? Está Ramos Oliveira Dentro de Dentro del área Y González Miranda Al delantero Que está ahí atrás Y que aparece para Para marcar desde la frontal Un golazo Por la escuadra Para acabar el partido Federico Volati Federico Volati La verdad es que me suena Este escuadrador ha jugado con nosotros ¿No? No lo sé Un tiro potentísimo De Rob Rowe También un gran delantero Que consigue sacar Muy bien Federico Volati Pensaba yo ya Que iba a ser el cuarto Pero No Pues eso es lo que nos ha dejado El partido Oye Habéis visto aquí un resumen Estadísticamente El partido ha sido así Muy poco Muy poca precisión de pases Para el Southampton Suelen tener Muy buena precisión Pero esta vez Pues no ha sido el caso Me gustaría saber Federico Volati Ha sido jugador nuestro Sí, sí, sí Vendido en 2021 18 de 7 de 2021 Federico Volati Exjugador Bueno, a ver Ya sabéis que hay nombres Que se pueden repetir Igual es otro Federico Volati Pero Hombre Apostaría A que fue nuestro Apostaría que fue nuestro No puedo confirmarlo Por lo dicho Hay jugadores que pueden Tener el mismo nombre Pero Pero Hombre Puede ser que fuese nuestro Ese Federico Volati Que está ahora mismo Como portero En el Southampton Bueno, pues eso es lo que nos ha dejado Este partido Y nosotros Que ahora vamos a continuar Con ese mes de diciembre Que apenas ha comenzado Este del Southampton Era El primer partido De todo un mes cargado De encuentros De Premier Champions Y Karaoke Y para comenzar Leicester El Leicester City Que no es un equipo De ese VG Que hemos formado Dentro de este modo carrera Pero que Oye Es uno de los equipos Potentes de la Premier Y es un equipo Que nos puede hacer perder puntos Espero que no Pero es un equipo Que puede conseguirlo Después del Leicester Cerraremos la fase de grupos De la Champions Pero primero El Leicester Primero vamos a ganar El Leicester Que tenemos ahora mismo Siete ventajados en el Chelsea Y me gustaría mantener Eso siempre Como mínimo Vale, pues Los cinturales están Perfectamente Bueno Al margen De Ricardo López Que está lesionado De larga duración Y el resto está bien El Leicester Vamos a por el partido Vamos a por la victoria Vamos a por los tres puntos Power King Power Stadium ¿No? King Power O si ya no me acuerdo King Power Stadium ¿No? Creo que sí Bueno, pues 0-1 0-1 hemos ganado Por la mínima Con gol de Horacio Sánchez Al Leicester El United que pierde El United que pierde Contra el Crystal Palace Lo que hace que se aleje más todavía Yo no sabía ya Donde estaba el United De la clasificación Pero con esto se aleja Se aleja tres puntos más Como mínimo Como mínimo Como máximo Se aleja tres puntos más Se aleja tres puntos Sin más King que sube 72 de media Y nosotros que seguimos soñando Con ganar esta Premier Que está teniendo Muy buena pinta Mira que yo no era partidario De hacer otra temporada más Yo decía No, si no hemos ganado Otra temporada No vamos a ganar La siguiente No sé qué Y al final Pues me voy a tener que callar ¿No? Porque No hemos ganado nada todavía Bueno, sí Hemos ganado varios partidos importantes Pero no hemos ganado Ningún título todavía Pero pinta bien Hay que decir que pinta bien Bueno Se quieren llevar a Rob Rowe Me parece perfecto Ya hubo un equipo interesado Creo que fue la Juve El primo de Calcio No sé quién es ahora El Arsenal Si te lo quieres llevar Entre 40 y 50 millones Y es tuyo Que no Pues yo no tengo ningún problema En quedarme con el jugador No tengo ninguna necesidad De vender Tenemos 300 millones de presupuesto Cero necesidad de vender Hay partido contra el Atlético de Madrid Como decía antes Ese es el partido que va a cerrar La fase de grupos de la Champions Y que va a decidir Si somos primeros o segundos Todo lo que nos va a perder Nos hace primeros Así que el objetivo Es no perder Si podemos ganar Pues mejor todavía ¿No? Porque demostraremos que Oye Podemos ganar al Atlético de Madrid Y que en una eliminatoria A ida y vuelta Habríamos eliminado al Atlético de Madrid Recordamos que en la ida Empatamos a uno en casa Y eso es lo que Me hace desconfiar un poco De este partido Atlético Salford En el Metropolitano Necesitamos No perder Para ser primeros Nos vale ganar Pues claro Pues nos vale ganar Nos vale ganar Con Archimartin Con Matías Fernández Que vuelve Nuestro crack Nuestro Matías Fernández En ese extremo derecho Y Galeano Que no sé Galeano ha salido en el 73 Y lo han expulsado Con roja directa Galeano No sé a qué juegas En 5 minutos Es que Ha marcado Archimartin Y han expulsado a Galeano Eso es que en la celebración Habrá hecho algo que no Galeano Ha celebrado Ha celebrado demasiado Galeano ha celebrado demasiado Algo malo has hecho ahí Algo aldeado ahí Algo aldeado ahí Bueno Sancionado Galeano Que se perderá Esto no es tontería Se perderá el partido de octavos También se lo perderá Horacio Sánchez Horacio Sánchez Más importante que Galeano Que al final Al suplente Pues Horacio 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 ¿Qué ha pasado ahí? El Chelsea Ha perdido Y está a 10 puntos Y ahora mismo El segundo es el Liverpool A 8 Ojo Porque Chelsea está a 10 Pero juego ahora contra ellos Esto puede acabar muy bien O muy mal Puede acabar ganando otra vez A Chelsea Bueno Ganando Uy 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 amigos Vamos a hacer un guardado Que eso Ha sido un amago De quedarse pillado Decía Puede ser bueno Puede ser malo Si ganamos El Chelsea Se quedará a 13 Si No ganamos Pues Se acercará el Chelsea Bueno En caso de empate No se acercará Pero se podría acercar El Liverpool En caso de no ganar Se va a acercar el Liverpool Si o si Y si perdemos Además el Chelsea También se acercaría Así que Ojo porque es un partido Muy clave No hemos perdido Todavía en esta Premier Y no me gustaría Perder ahora No hemos perdido En todo lo que va De Premier No me gustaría Perder ahora Es simple ¿No? Es fácil de entender ¿No? No hemos perdido Hasta ahora Y me gustaría Volver a ganar Seguir ganando A esos equipos Del Big Del Big Eight Vamos a por ello Están todos bien No hay nadie sancionado Bueno Creo que hay alguien Sancionado Pero del banquillo De la Oce no Eh Vale pues Eh Lo dicho Partido bastante clave Porque de ganar este partido Nos habremos enfrentado A todos los equipos Del Big Eight Y estaremos primero Y con ventaja Y con varios puntos De ventaja Salfor Chelsea Después de ganar El Atlético de Madrid El Metropolitano De clasificarnos Como primeros del grupo La Champions Vamos al Premier Y vamos a golear A Chelsea 3 a 0 En casa En Moorlaine Soto White Y Matías Fernández Que vuelve a aparecer Que vuelve a decir Que está aquí De vuelta Después de la lesión Y que nos va a llevar Nos va a llevar A ganar esta Premier League ¿Cuántos puntos sumamos Ahora mismo? ¿Estamos cerca de los 50? ¿O sumamos ya a 50? Si no sumamos 50 Estamos ahí 46 Creo que teníamos 49 Con esta victoria Si no me equivoco Los logros son esos Creo que ahora mismo Sumamos 49 puntos En liga A falta de dos jornadas Para acabar la primera vuelta Y dos jornadas Que tampoco son las más difíciles Barley Y el West Ham Si que podría Si que podría jodernos un poco Pues por mi perfecto Por mi perfecto Fernández No te preocupes Si estás perfecto Estás rindiendo Un nivel espectacular Estás muy bien Has cubierto muy bien A Matías Fernández Estás marcando gol Y saliendo desde el banquillo Iván No se te puede pedir nada No voy a mirar La clasificación de la Premier Porque me da pereza Vamos al partido Este cuarto de final De Carabao Cup Contra el Blackburn Robbers Y os digo una cosa Ya que estamos Vamos a intentar Ganar todos los títulos Ya bien estábamos La Carabao Cup La ganamos la pasada temporada La FA Cup no Ya que estamos Vamos a intentar Ganar todos los títulos Carabao Cup FA Cup Premier Y Champions Y para eso Los titulares Tienen que jugar en las copas Las copas Ha partido único Las tienen que jugar Los titulares Y la van a jugar ahora Blackburn Robbers Sal por El Blackburn Que no nos va a dar problemas Sí Uy Uy Hablamos de un equipo De No sé Que está en Champions Sí Está en League One En Premier No En Premier Seguro que no Han expulsado A Matías Fernández Que es un jugador Un poco Temperamental Se calienta rápido Se calienta rápido Matías Fernández Y no sé Que se pierde Se pierde un partido De Premier Se pierde El siguiente partido Que era Bo Cup Por cierto Esto eran cuartos de final Ya Esto eran cuartos de final Ya Si estamos a mitad de diciembre Esto tiene que ser Cuartos de final Sí, sí, sí Son cuartos de final Contra el Blackburn Robbers ¿Qué hace el Blackburn aquí? Pues no sé qué hacía aquí Pero Pero bueno Nos hemos colgado Las finales Donde nos ha tocado Manchester United Nos podría haber Tornado el Watford No ha sido así Manchester United Al que ya ganamos La pasada temporada En 100 finales Ojo El Blackburn ¿A quién ha eliminado antes? Al Brentford ¿Y antes del Brentford? Al Barley Bueno, se ha cargado Un equipo de Premier Oye, se ha cargado Un equipo de Premier El Blackburn Que viene compitiendo Desde la primera ronda Desde la primera ronda Venía compitiendo Hasta cuartos Oye, ni tan mal El Leeds También equipo de segunda Se ha cargado al Brighton Se ha cargado al Crystal Palace Se ha cargado dos equipos de Premier El Leeds United Que se ha cargado dos equipos de Premier Que también está participando Desde la primera ronda En esta caraboca Oye, muy bien Muy bien Me gusta ver equipos de divisiones inferiores En rondas altas de la Copa En el mundo carrera de Madrid Por ejemplo Nos encontramos al Sporting Creo En una ronda ya interesante No sé si eran cuartos El final también Bueno, volvemos a la realidad Volvemos a la Premier Volvemos a ganar Volvemos a ganar Volvemos a ganar Para mantener las asistencias Ahora mismo son 8 puntos Con el Liverpool 11 Con Manchester United Y Tottenham 12 con el City 13 Con el Chelsea Estamos en una situación Muy positiva Una situación muy buena Y tenemos que seguir ganando Rowe va a jugar En el extremo derecho Oye, no me parece a mí La mejor elección Esa Teniendo un Iván Fernández Que comparte apellido Y que además Ha sustituido muy bien A Matías Cuando ha estado lesionado La verdad que no entiendo La verdad que no entiendo Que Que Mel Ponga es otro jugador Y aquí El que está lesionado Es Boleyn Voy a quitarlo aquí manualmente Vamos a poner aquí Teniendo Iván Fernández No sé qué hace el juego Poniendo a Matías Poniendo a Rowe De extremo derecho No me encaja No me encaja Y como no me encaja Y me parece un partido importante Porque el equipo viene Ligeramente tocado físicamente Pues Hacemos nosotros el cambio Barri y Salford Ganamos Y oye pues hacia Rowe Pues bien Rowe Pero bien Iván Fernández También Ha marcado a los dos Todos contentos Con este resultado Y con que los dos jugadores Hayan marcado goles También ha marcado Archimartin Y vemos cositas Vemos un Chelsea Manchester City Que ha acabado en empate Y que deja a Chelsea Y a Manchester City Dos puntos Más lejos todavía A Chelsea ya 15 Y el City a 14 Bien No son los que van a luchar La liga con nosotros De hecho ¿Quién va a luchar La liga con nosotros? Porque Chelsea estaba arriba Se ha caído claramente Ahora mismo está el United Que fue campeón La pasada temporada Está el Liverpool Que fue segundo Yo creo que son los dos Candidatos a luchar con nosotros Aunque entonces Han también suma Los mismos puntos Y al final City y Chelsea Tampoco están tan lejos De esos equipos Pero sí lejos de nosotros Aunque todos están lejos de nosotros Si nos ponemos así United está a 11 puntos Están los 3 a 11 puntos United, Liverpool y Tottenham El Liverpool Con un partido por jugar Bueno, no sé No sé, tío De momento estamos yendo muy bien El Liverpool empata Y se pone a 10 El Liverpool empata Y se pone a 10 Y el que se ha caído Es el Arsenal El Arsenal Que empezó súper arriba Se ha caído Se ha caído completamente Durante mucho tiempo Primero el Arsenal Vale, pues Sumamos ya más de 50 puntos A la primera vuelta Ojo que se nos va a ir a 100 puntos Tener claro que la liga Se va a 100 puntos La gane yo o no La liga se va a 100 puntos Porque el Liverpool Es probable que sume 45 en la primera vuelta Y United es 44 Tampoco queda una segunda vuelta Un poco mejor Se va a 100 Y nosotros Pues Nos vamos a ir a 100 Sí, yo creo que nosotros Nos vamos a ir a 100 Sí o sí Porque vea difícil Que nos ganemos ahora a la Wester No creo que nos dejemos juntos Ahora contra la Wester Y de ganar este partido Sumaríamos 55 en la primera vuelta Por lo que con 45 10 puntos menos en la segunda Ya sumaríamos Bueno, he dicho antes Con 44 puntos en la primera vuelta Pues no sé si Podrían llegar a sumar 100 Serían 56 puntos en la segunda Serían ganar los 19 partidos No van a ganar los 19 partidos No se van a ir a 100 puntos No se van a ir a 100 puntos Pero ninguno No se van a ir a 100 puntos Ninguno de ellos El único equipo que se puede ir a 100 puntos Somos nosotros Es que tenemos 10 puntos de ventaja Es que son 10 puntos de ventaja Si no hacemos una desastre total Vamos a ser campeones de liga Si no viene ahora una racha catastrófica Y empezamos a dejarnos puntos por todos lados Vamos a ser campeones de liga Acabamos la primera vuelta como campeones de invierno De hecho, llevamos ya varias jornadas Siendo campeones de invierno Porque tenemos 10 puntos de ventaja Es que Es que no No sé, tío Tenemos que perder contra Liverpool, United, City Chelsea, Arsenal Tenemos que perder 4 o 5 partidos Para perder esta liga Y no voy ahora mismo al equipo Después de la primera vuelta que hemos hecho Perdiendo 4 o 5 partidos Más que nada porque Hemos ganado 18 de 19 Es un detalle importante comentar ese No, hemos ganado 18 de 19 Un solo empate contra el Alto Tejan Es lo que Lo que deja el borrón En nuestra primera vuelta Pero es que No veo No veo No veo a nadie Remontándonos No veo a ningún equipo capaz de remontarnos No es que no vea a ningún equipo capaz de remontarnos Es que no lo veo a nosotros Tirando una ventaja de 10 puntos No veo a mi equipo tirando una ventaja de 10 puntos No lo veo No lo veo o no lo quiero ver, no sé No lo quiero ver seguro Y no lo veo tampoco Bueno, quedan dos partidos Y ya tenemos por aquí La FA Cup contra Crystal Palace Tenemos a United en semifinales de Carabao Cup Otra vez el Southampton En un partido ahí en medio Que me está molestando Ya veremos como llegamos a ir Bueno, United lo tendremos a ida y vuelta Ya sabéis Finales aquí y aquí Vale Y un mes de enero también con Chelsea y Arsenal En premio Ojo que empezamos fuerte la segunda vuelta Vale, me gustaría antes de acabar el episodio Terminar el año Para coger las estadísticas y todo eso Que me sea más cómodo al acabar el episodio Vamos a acabar el episodio Ganando al Leicester Y ganando el Southampton Salford Leicester Leicester al que hemos ganado antes En el Keep Power Stadium Vamos a ganar ahora en casa Murley Uy, empezamos a pegar unos pequeños sustitos De todos a uno Victoria Por la mínima, pero victoria Carl White y Matías Fernández Que vuelve a marcar y se vuelve a lesionar Y se vuelve a lesionar Y se vuelve a lesionar Y ya el juego me está tocando huevo bastante con las lesiones Es leve No, no es leve Otros cuatro meses para Matías Fernández Pero me cae a la mierda Y a Sports Pero, a Sports Me cae a la mierda En serio, tío En serio ¿Cuántas lesiones de cuatro meses llevamos? La primera de Matías Fernández No sé si fueron cuatro meses Pero la de López Sí es de cuatro meses ¿Y quién es el otro que se ha lesionado? ¿Romaña? No, ¿Romaña fueron ocho semanas? ¿Quién es el otro que se ha lesionado cuatro meses? Hay otro jugador Hay otro jugador que se ha lesionado cuatro meses ¿No? No, no lo sé No lo sé No lo sé De verdad, a Sports, eh De verdad Recuperamos a Matías Fernández Empieza a ser decisivo otra vez Con goles Pum, cuatro meses fuera, tío De verdad Esto es Esto es Esto es una vergüenza, tío Esto es una vergüenza, tío Bonlein es el otro que se ha lesionado cuatro meses, ¿no? Creo que si quiero que Bonlein ha sido el otro Pues Pues a ver quién juega A ver quién juega A ver, Reis Ferreira Si meto a Reis Ferreira en banda Me quedo sin jugadores para el centro del campo Vamos a ponerlo en banda No hay otro Y para el banquillo ya me quedo sin jugadores Voy a poner a García Torres, que es portero Y no lo van a poner a jugar Pero tengo ahora mismo tres porteros en el banquillo de los suplentes Es que, tío Esto de las lesiones de cuatro meses Córtalo ya, Sports Córtalo ya Ese te está yendo de las manos Córtalo ya Que estoy viendo que Que no quieres que gane yo a Premier O que no gane al Champions O que no gane lo que sea Pero déjate ya de lesiones Cortad Cortad ya Porque se te va de las manos Vamos al partido contra el Southampton Nautin Novak O como se llama este Tú eres bueno Te subas a el primer equipo A ver Eres mejorable No tengo que subir al primer equipo Partido contra el Southampton Partido para cerrar el año Jornada 21 de esta Premier League El equipo ya físicamente empieza a notar el cansancio Este mes de diciembre Este mes con tantos partidos Sobre todo aquí en esta recta final No jueves, domingo, miércoles Y otra vez el sábado Y otra vez el martes Es una racha de muchos partidos Aquí un partido jugado con los suplentes No me diría nada mal Pero como no voy a jugar el partido Pues toca tirar de simulación Y en simulación los suplentes no Sobre todo el Southampton Vamos Con otra victoria más 0-3 con doble de Connor White Un gol de Archimartin Y si lesiones No me manden mensaje de lesión en el entrenamiento Porque no, eh No Vale, no No me lo mandan Pues al día 31 de diciembre Vamos a dejar este episodio de hoy 21 partidos en Premier League 20 victorias Estamos Haciendo una temporada histórica Estamos también en octavos En Champions Que ojo No hemos mirado Posibles rivales De hecho ya posibles rivales No, ya El sorteo estará hecho Y tendremos el rival de octavos Pero vamos a ver quienes han pasado Vale, nos toca el Valencia Vamos a ver Porque en el primer grupo PSG y Liverpool Mayer fuera Madre mía que grupo, ¿no? Que locura de grupo Por Basilea 0-19 Madre mía Basilea se ha ido calentito El Bayern a la Europa League Increíble Después en el grupo B Inter de Milán-Barcelona El Liverpool no nos podía tocar Inter de Milán y Barça Nos podría haber tocado el Barça Mónaco-Arsenal No nos podía tocar el Arsenal Napoli-Madrid Joder, Barça-Madrid Barça-Madrid Nos podría haber tocado Everton líder Con el Bayern-Evercursen En segunda posición Everton que está desaparecido De la Premier Ahora vamos a echar un vistazo A la Premier también No sé dónde está el Everton Bueno, nos podría haber tocado El Bayern-Evercursen Ya a un nivel inferior No nos podía tocar el Liverpool-Madrid Si nos podía tocar el Valencia Que nos ha tocado Con el Olympique de Rion Líder en ese grupo El Leipzig fuera Curioso Y el último grupo Con Milán-Machete-United Y Borussia Dortmund Con un United Que tampoco nos podría tocar Y el Dortmund que se va A la Europa League Junto con el Leipzig Y con el Bayern Los equipos alemanes Se han caído Pero vamos Pues a ver No nos podía tocar Mucha cosa Valencia Valencia Bayern-Evercursen Madrid y Barça Nos podían tocar Cuatro equipos Dos muy gordos Y hemos tenido la suerte Que nos ha tocado Valencia El Evercursen También habría sido una suerte Los enfrentamientos Que van así Con un Madrid-Inter de Milán Donde Madrid ha pasado segundo Pero vamos Que se puede ventilar Al Inter perfectamente Al igual que el United Creo que se puede ventilar A Nápoles Y el Barça-Leberton Alcea-Paris-Saint-Germain Aquí creo que pasará El Paris-Saint-Germain Supongo que es buena Con eliminar Valencia-Evercursen No sé Atlético de Madrid-Milán Pasará el Milán Creo que es un equipo Muy potente Y el Liverpool como segundo Creo que podría eliminar A la Olympique de Lyon Han pasado unos segundos Ese grupo Es que mirad los segundos de grupo Y mirad los primeros Arsenal-Bayern Atlético-Liverpool Real Madrid-Valencia-Manchester United y Barça Esos son los segundos Esos son los segundos de grupo Los primeros son Inter-Nápoles-Everton Salvo PSG-Mónaco-Milán Y el Olympique de Lyon Tres franceses Tres franceses como primeros de grupo El Milán Y el Inter Estos estamos hablando De hace 10 años En Nápoles también Tres italianos como primeros de grupo Y no es ninguno La Juve Y después está El Everton Y estamos nosotros Vaya Champions más rara Después el Bayern El Bayern El Borussia 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 Pero Esta Champions La que tenemos que aprovechar Para colarnos nosotros Y para intentar ganarla Al igual que Vamos a intentar ganar una Premier Que he dicho que íbamos a mirarla Y al final se me ha pasado El vídeo se va a media hora Lo sé Lo siento Bueno lo siento O no No sé Habrá gente a la que le guste Que sea más largo La Premier Que bueno pues Queda así de momento Con el BGI El BGI Es lo que he dicho El Everton no lo veíamos Pero porque solo se ven 7 De la clasificación El Everton está justo El octavo Y ahora mismo pues Pues pinta bien Ahora mismo Hay que decir que pinta bien Nada más Con esto vamos a dejar El episodio de hoy Ahora sí espero No tío Las estadísticas Tío estoy hoy He llegado aquí Al final del mes de diciembre Y me he vuelto loco Con la lesión de Matías Fernández Tío me he vuelto loco Bueno las estadísticas De la temporada De hasta el momento ¿Vale? Esto lo enseño Por si hay algún jugador Que sale de este mercado Que puede pasar Puede pasar Que algún jugador salga De hecho ya hay uno que sale Que es Rato Manovic No sé si haya llegado a jugar Ya me lo he pasado No voy a subir para mirarlo Pero bueno Las estadísticas De esta primera mitad De la temporada Matías Fernández Que ha jugado 16 partidos Y da la gracias Da la gracias Ha jugado 16 Se ha jugado 27 Por ejemplo Al Chimartin Que también es titular 16 y da la gracias Se baila de la Como Matías Fernández Que se vuelve a lesionar Ahora 4 meses Lo perdemos para lo que queda La temporada prácticamente Llegará para Los últimos partidos En fin Ahora sí Dejamos el episodio por aquí Espero Si os haya gustado Si os haya gustado Si es así Puedes con un like Y nos vemos en la próxima Gracias Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!